¿Qué es el Cuycabia Porcelius? El Cuycabia Porcelius es un rodor doméstico empleado en países andinos como productor de carne. En los ecosistemas altos andinos, la crianza es familiar y la producción es utilizada para autoconsumo. La productividad alcanzada ha permitido a la generación de crianzas de tipo familiar comercial y a la taxonomía del Cuy. El reino es animalia, el lordon es rodentia, la familia es cavidae, el género es cavia y la especie es cavia porcelius. ¿Pero? Sí. Por esta parte tenemos el cráneo del Cuy, seguida por las cervicales. Luego acá tenemos el homóplato, tenemos el húmero, el cúbito y el carbo. Tenemos los metacarbos. Acá tenemos el radio, por acá tenemos la clavícula. Tenemos las costillas, las dorsales y las lumbares, el sacro, la pelvis y el cóctis. Luego tenemos el fémur, la rótula, tenemos por esta parte la tibia, seguida el peroné. Luego tenemos los tarsos, metatarsos y falanges. Una característica del Cuy es que no son no polidáctiles, es decir, que tienen cuatro dedos anteriores y tres dedos posteriores. En este caso tenemos un Cuy polidáctil, ya que tiene seis dedos en la parte de adelante y cuatro dedos en la parte de atrás. Cuando nosotros vemos este caso, es una anomalía y el Cuy debe ser sacrificado para no malograr las siete generaciones. Gracias. 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 Gracias.